muchas gracias a todos los que siguen este canal noticias actualizadas recuerda suscribirte para que te mantenga siempre actualizado de estas y otras informaciones señores quiero hacer un llamado a la ley 8701 la cual es la ley de seguridad social y también a todos los seguros de salud en especial senasa no es posible señores que una persona vaya a comprar un medicamento a la farmacia y a la hora de ir allá le dicen que ese seguro no cubre ese medicamento simplemente porque su plan de seguro es un plan básico yo pienso que esto debería de revisarse eso no esto no puede ser posible aquí en la república dominicana porque es increíble cuando una persona vaya a comprar un medicamento usted sabe que no todo el mundo tiene el dinero para costear ese medicamento y simplemente esta persona se aferra a su seguro de salud para poder comprar este medicamento y es una lástima que vaya a la farmacia y le digan que no que no cubre ese medicamento y yo pienso que debería haber una sola cuota no que haya de que plan básico ni plan premium una sola cuota que pueda cubrir lo más que se pueda ese medicamento y ustedes saben también que hay muchos muchos seguro que también hay cierto medicamento que no lo cubre que también las personas pasan por ese proceso muy doloroso hay personas que obligatoriamente tienen que tomarse ese medicamento porque porque su salud depende de ese medicamento salud pública debería intervenir en esto también como le explique hace un momento al seguro nacional de salud senasa no es posible que senasa pueda cubrir un medicamento llamado biglet un mes y al otro mes cuando la persona va a comprar ese medicamento le dicen que no que no lo cubre porque porque el seguro es un plan básico entonces como le explique hace un momento no puede haber dos planes plan básico ni plan premium debería haber solamente un solo plan cobrar a la persona un solo plan así que muchas gracias por seguir esta noticia recuerda suscribirte nos veremos en un próximo vídeo